Miembros del movimiento de nuevas ideas en Sonsonate compartieron parte de la logística que se tendrá en la visita que su fórmula presidencial tendrá el próximo fin de semana en este lugar. El día de ayer hicimos público la grata noticia de que nos llega por fin al departamento Sonsonate la visita de Nayib Bukele o mejor dicho la fórmula presidencial Nayib Bukele y Félix Ulloa para el próximo 2 de diciembre donde lo tendremos acá en el departamento Sonsonate. La hora exacta no la hay ni el lugar específico porque es un tema ya de que se define a través del equipo de protocolo y comunicaciones de parte de la fórmula presidencial pero en las próximas horas tendremos el detalle exacto y preciso de donde se va a realizar este evento. Aunque si obviamente a todos los grupos de trabajo de nuevas ideas no solo de la cabecera sino que de todo el departamento ya están debidamente activados para que esta actividad sea todo un éxito tal y como han sido los eventos de Nayib en los diferentes departamentos. Mencionaron que tipo de propuestas han generado los candidatos a la silla presidencial específicamente para el departamento Sonsonateco. Tenemos muchas críticas de que no hacemos propuestas pero hay más de 150 propuestas que Nayib ha hecho para el país y desde el viernes estamos socializando las propuestas específicas para Sonsonate. En este caso sabemos que somos la cuna del ferrocarril y Nayib se está comprometiendo a la reactivación del ferrocarril en el departamento Sonsonate. La modernización de nuestro puerto, tenemos la segunda entrada más importante o la ventana más importante del país hacia el mundo. No tenemos ni el aeropuerto más moderno ni tenemos el puerto más moderno de la región y tenemos que llegar a esos niveles, hacer vanguardia otra vez El Salvador y nuevas ideas y Nayib Bukele, esa es una de las apuestas. Además abordaron parte de las declaraciones que Nayib Bukele brindó ayer a través de su Facebook Live en donde mencionaron crear un grupo de personas que van a trabajar por el bien de El Salvador. Sí, esto es una etapa nueva dentro de la campaña pero a la vez novedosa como una institución política partidaria, es la creación de la organización más poderosa que haya tenido El Salvador a nivel político partidario. Y de qué se trata esto es de que todos los ciudadanos nos unamos para activar, movilizar y defender el voto este próximo 3 de febrero. Y es también este esfuerzo de organizarnos y de activarnos desde las comunidades, no solo va a servir un antes sino que va a servir en el propio día del evento, el 3F y después del evento. Otra de las noticias brindadas fue la inauguración del Centro Comando Voluntario por El Salvador. Así que ahora también esa es otra noticia, hoy se inaugura esa casa del Comando de Voluntarios por un El Salvador. Así que todo está listo para la visita de la fórmula presidencial que se ha unido al partido Gana. Adriana Andino, TBS Noticias.